Comer, visitar al doctor y descansar. Una rutina saludable. Tanto perros como gatos necesitan un espacio propio en la casa. Con una cama limpia y un recipiente con agua fresca. Cuando están tranquilos en su lugar, no hay que molestarlos. Es su espacio y hay que respetarlo. Gracias Nano, Shaggy y López. Para estar sanos y seguros, perros y gatos necesitan su propio espacio.